Chicas, díganme, ¿cómo me miran todos ahora? Te van a mirar con buenos ojos. Vamos, Diana, enséñame tu fortaleza, sácala. Mona, no tengo nada. Diana, solo por un día deja de ser tan linda. En verdad, lo necesitas. Oh, vaya, por hoy tengo que ser ruda. Muy bien, vamos a probar. Tú puedes, Diana. Puedo hacerlo. Hey, malotes, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Ya hicieron de las suyas aquí, no? Respeto, dame esos cinco. Diana, ¿estás enferma? Como toda una kitty. ¿Qué le pasa a Diana? ¿Se unió a las kitties? Eso, eso, eso es. ¡Ya está! Esto es lo peor que le ha pasado a la Academia Pony. Diana, estás irreconocible. Tu voz ha cambiado tanto. Como una kitty. John, ¿estás loco? Estoy parada justo aquí. Soy tu novia. No puedo mirar este armario. Es todo rosa y esponjoso. Bueno, a partir de ahora va a ser todo negro y de leopardo. Oh, sí. En fin, chicos. A partir de ahora pueden comportarse como les dé la gana. Saquen su fuerza interior y revelen ya mismo su verdadero yo. Diana, tú no tienes fuerza interior. Ahora sí. Ajá. Diana. ¿Cómo? Eso es lo que te hace la traición de tus amigas. Pobre Diana. Me da lástima. Sí, se volvió loca. Estas son mis amigas, Blondie y Mono. Y ahora todo el mundo nos va a escuchar a nosotras, las Kitties. Y por cierto, ¿acaso han visto el grupo de Nopa? Ah, no. No tienen que escuchar. Está bien, Blondie. Ya encontraremos a esas ridículas. Oye, Sean, ¿por qué la miras así? Nunca la había visto así. Ah, sí. Olvídala. Gracias.